Reggaeton Seguirá Un carbo Seguirá Un movimiento Y tu perfume Combina un poquito Te estoy mirando hace rato Y mami te lo topo Usa y tú eres otra cosa Prenda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Y el poderosa Se licienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se misilienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me entiendo Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tuya suelta el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Coquetea Con quién Coquetea Con quién Sangunguea Con quién Oye para mí Yo que tú Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Rápido Cuando la discotiza Se combina el pantalón Con la camisa Piña es postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Ella quiere que la bese Ay es que el cuisin se crece Yo no le duro Seis veces Yo sigo vacilando Los penas olvidando Los penas olvidando El barro bebiendo Porque de mi mente Yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Los penas olvidando El barro bebiendo Porque de mi mente Yo te estoy sacando Tóngale de luto, mángalo light, no. Póngale vida, lo que vuelo a muerto. Yo te muero. Yo te quiero. Déjame hablarte. Déjame hablarte. Déjame hablarte, madre. Déjame hablarte. Chica. Que desde pequeña noche tiene 6% que te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. Yo te quiero. Yo sé por qué ya no vienes. Que se ve que por ti me muero. ¿Cómo? Yo te quiero. Yo me me. Yo te quiero. Entonces, ¿por qué ya no vienes? Si se ve que por ti me muero. Yo quiero, yo lo que les pongo. Yo te propongo. Yo te propongo. El problema es llegar al fondo. Tu amor en mí llegó muy hondo. No me vuelve pronto. En la situación yo fui un tonto. Y sigo aquí comiéndome un cable. Como si fuera vulnerable. Lo nuestro es inevitable. Las ganas de comer no son por reggaeton. Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Quiero tocarte Enredarte la red Bájate a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Lúcete, salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libera mi cariño Por favor Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Bailando sexy, le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Bailando sexy, le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Doble U de pop De coco y de piña Pa' la niña La piña Que cuerque de esquina No le hagas caso a la jabón de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Pony, que no to' funny Repartiendo belleza en el lobby El novio es tuyo, tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troy El que controla el dolor Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy El cómico, el Dream Team Cien mil copias de Ander Diaria Looney, baja el volumen pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye hermano, no trate más que está haciendo un ridículo El alma secreta, Nelly Pa' el mundo Oíste, viste, viste Te pusiste triste